Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes a todas las senadoras y senadores. Hablar de Marta habla de una mujer ejemplar, una mujer guerrerense que siempre ha luchado por las mujeres y luchó por las mujeres indígenas. Fue una gran defensora activista de los derechos de las mujeres y movimientos indígenas en México. Ojalá que los que formamos parte de la Comisión de Asuntos Indígenas y muchos de los que somos senadoras y senadores y estamos interesados en estos temas, sigamos ese camino por el que ella hizo, que sigamos protegiendo y poniendo en alto los derechos y sobre todo que se apliquen los derechos de las mujeres indígenas. Todavía hay mucho por trabajar, vamos muy lentos en ese tema y todo mi pésame para esta gran mujer que fue Marta.